No es solo, cuestión de suerte Porque el amor, se tiende Se vive y se canta así Con el corazón Por ti vivo, por ti bueno Tú eres la razón de mi existencia Tú, tú, solo tú Amor, amor Tú eres mi único amor Amor, amor Juntitos para siempre, tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor Nadie podrá separar Por siempre Tú y yo Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Amor No importa El tiempo y la distancia Quiero que seas Parte de mí Y yo Quiero ser parte de ti Amor 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 Tu preferida Quiero que sepas algo Daría lo que sea Con tal de verte sonreír Amor, amor Amor Tú eres mi único amor 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 Juntitos para siempre, tú sabes bien Contigo soy muy feliz Porque este amor Nadie podrá separar Así es Así es De nada Ni nadie Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Nunca pensé En amarte así Nunca esperé Nunca esperé Que tú me amaras así Porque esto No es de uno Es de dos Es de dos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos juntitos Yo quiero que tú me jures Que siempre cuente contigo Que en las buenas y malas Siempre estaremos Juntitos, mi amor Y que no se te olvide Y que no se te olvide Esto no es chicha Esto es sentimiento El sentimiento De la cumbia americana Para ti Para ti Para ti Para ti Que se olvide Que se olvide Que se olvide Que se olvide